las noches mis amigos mis amigas bienvenido a otro vídeo más de sus amigos mari y cesar blog bienvenidos buenas noches que estamos jueves ya jueves no ya son las 9 de la noche jueves ya aquí 9 de la noche pero que se encuentren muy bien ustedes amigos amigas aquí les vengo a hacer otro vídeo más van a decir ahora qué vídeo vas a hacer cesar ahora vamos a hablar de kaylee vamos a hablar un poco de kaylee ustedes qué piensan de kaylee que porque fue a la boda comenten aquí qué piensan ya ve mucha gente cuando yo subí el vídeo que dije que se filtraron unas personas a grabar mucha gente me decía que no era cierto que no se casaban que no estaba allí kaylee y ya había que wilde subió los vídeos ahí estaba kaylee con su novio ustedes qué piensan hizo bien que fuera kaylee con su novio a la boda y todavía fue y le dio un abrazo a marvin yo creo que eso estuvo muy mal de mí pienso creo que estuvo bien mal cómo va a ir y le da un abrazo a marvin a ver vamos a ver si ahora si kaylee se casa que a marvin vaya a darle un abrazo en su boda pero por mí no por mí estuvo mal de mi punto de vista por mí estuvo mal no sé ustedes qué comenten qué piensan y como digo ya ve que muchos me dicen que no unos comentarios ahí me dicen que no que era pura mentira que no se había casado todavía y yo subí este vídeo porque yo se filtró una persona a la boda de marvin y subió un vídeo pero esa persona que le tomó en el vídeo y por eso a lo mejor mucha gente no vaya gente no me creía a mí porque así nada que es un pueblo de mentiras que marito en nuestra casa que y hay un buen día subió los vídeos ya subió y ni también quería comentar esto de él de kaylee porque estudió un vídeo hace rato wilder y le que le pidió trabajo a le pidió trabajo y porque quiere quiere sacarse de la mente yo creo a marvin sin hacer nada pero yo creo que no más pienso en marvin marvin y si ella se quiere distraer y también pues apoyarse en ella para sus hijos se da pues por tener un sueldo y poner para sus hijos para tener que comprar a sus hijos o que no sé qué si wilder le va a dar trabajo o no esperemos que esperemos que le dé trabajo para que tenga que ir y su trabajo y fijo con ellos y grande por eso para arriba y para abajo y se distraiga también un poquito de la mente porque grande pensando más en marvin y como les digo para que tenga sus sus dineritos para que le compre su ropa sus zapatos a sus hijos porque la verdad se ocupa un trabajo porque pues tiene dos niños tiene dos niños y tienen que sacarlos adelante pues vamos a ver más adelante no sé qué voy a decir wilder que va a trabajo no como mientras lo traen paseando la traen paseando con el grupo y se ve feliz se ve feliz y es que le eche ganas también que le eche ganas adelante tú no te animes tú echarle ganas la vida sigue no porque marvin se casó tú te vas a detener ahí tú echarle ganas demuéstrales demuéstrales a marvin que que tú sales adelante sola sin él sin él que tú sales adelante sola y le echas ganas y pues aquí irá aquí vamos a y si también y gracias también al papá de aquella que le echa la mano a ella por a los niños mientras ella anda yo digo trabajando anda con aquellos paseando y pues que le eche ganas al señor también que le eche la mano a Kaylee para que ella salga adelante también con sus hijos y así él también pueda pueda tener donde comer y pues no esperar también allí Kaylee que diga que mucha gente le tira que no nomás está ahí sentada que no estamos esperando las remesas así y que la demuestre de esta gente que no cree en ella que le demuestre que ya sale adelante ella sola con sus hijos y su papá también edad porque también ella apoya a su papá mucho y demuestra el scale y la verdad y nomás quería explicarle si este este pequeño vídeo diciéndole sobre la boda porque digo como ahí me llegan para el comentario y me dicen que nada que no es cierto que el señor más soy un chismoso que no se han casado ahí están los vídeos yo no había hecho nada hasta que salieran los vídeos ahí está y aquí le estoy demostrando que que si hubo un vídeo antes y ahí will de explicó quién fue la que lo que el presionó pues con ese vídeo y no nomás fue ella fueron varios también pero aquí vamos a echarle ganas a nosotros será hay disculpas quedando un poquito malo y pues perdone y aquí está aquí lo voy a dejar este vídeo espero que se encuentre muy bien y gracias por quedarte hasta el final y muchas bendiciones y si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas al canal ya me vamos a llegar a 8 mil suscriptores llegando a 8 mil suscriptores me gustaría regalarle yo algo yo sé que a veces también ustedes escritores como para nada pero me gustaría regalarle a una a un una persona que ustedes me digan con cesar pegarle está para esta persona una despensa pero cuando llegamos a los 8 mil otra de una buena despensa a la familia persona que ustedes cojan sólo vamos a regalar pero hasta que llegamos a los 8 mil suscriptores en una buena despensa y esperamos llegar en estos días para mandar a la despensa a la familia que ustedes digan que ustedes comenten lo vamos a regalar con mucho gusto cuídense ni bendiciones en otro vídeo más de mar y cesar blog